Este lunes 9, el Pepo y la Superbanda Gedienta nos presentamos acá, papá, en GESEL. Sí, no te lo podés perder. En Dixie. Lunes 9, el Pepo y la Superbanda Gedienta en vivo en Dixie para toda la gente de GESEL, papá. Y vení, que si no, te transpira la bagosa.